Con presencia de la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y representantes de grandes tiendas de la ciudad, se realizó un nuevo operativo de seguridad pública en el centro de Valdivia, a cargo de la Oficina Provincial de Seguridad Pública de la Gobernación de Valdivia. La actividad fue encabezada por la Gobernadora Provincial y el subprefecto de la PBI, Alex Insunza. Las autoridades enfatizaron que el barrio comercial es un programa de gobierno que busca disminuir los índices de victimización, bajar el temor y aumentar el control ciudadano. Es básico y fundamentalmente un programa preventivo que se materializa por medio de operativos de seguridad pública, informando a los vecinos respecto de los distintos mecanismos dispuestos por el gobierno, como el denuncio seguro, y son la base para llevar adelante el funcionamiento del sistema táctico de análisis delictual. Y nos encontramos en este momento acá en el barrio Paz Comercial, informando a la ciudadanía respecto de los diferentes delitos que se pueden cometer acá, y también tuvimos una reunión con el personal de los diferentes locales comerciales, donde ellos también se han unido en esta iniciativa, y esperamos que con el compromiso de todos podamos mantener este compromiso del barrio en paz comercial. Para la gobernadora provincial destacó el trabajo preventivo e informativo que desarrolla el gobierno a través de la gobernación de Valdivia, en conjunto con las policías y los pequeños locatarios para llevar adelante el barrio Paz Comercial.